ok, podemos seguir si no hay, estamos pendientes de cualquier persona de los que quede vale pues seguimos bueno de hecho estábamos llegando ya al final antes de la interrupción a alguien no le interesaba la charla pero bueno, os comentaba que aparte de todos esos retos de gestionar la relación con las editoriales, está el reto en sí mismo de traducir al fin y al cabo, y hace poco de hecho me hicieron una entrevista en la que me preguntaron que cuál era el libro más difícil y el más fácil que había traducido y no sé si os sorprenderá, pero lo que me resultó más difícil fue contestar a la pregunta del libro más fácil porque considero que si una traducción nos parece demasiado fácil, a lo mejor es que estamos pasando algo por alto, siempre hay que prestar muchísima atención a la elección específica de palabras del autor porque escoge esas palabras para poder trasladarlo todo de la forma correcta hay que prestar atención hasta al último detalle y dudar de todo la duda es una herramienta imprescindible en este trabajo de traducción, aquí os he puesto una cita de Shakespeare que dice duda que la verdad sea mentira y es que realmente tenéis que dudar de las cosas más niñas incluso de las cosas que estéis seguros al 99% si tenéis un mínimo resquicio de duda ese 1% de duda comprobad las cosas por ejemplo os traía un ejemplo práctico de este libro que se titula A la caza del diablo de Kerry Maniscalco no sé si lo conocéis es un thriller juvenil histórico en el que se habla muchísimo de Jack el Destripador pero yo me fijé en que en el texto original la autora no usaba nunca el término serial killer es decir asesino en serie que sinceramente yo es lo que más asoció a la figura de Jack el Destripador pero ella nunca usaba esto siempre lo reformulaba o usaba expresiones que traducidas al español no eran tan naturales o no coincidían 100% con el significado que se pretendía expresar por lo tanto me puse a investigar y descubrí que el motivo probablemente fuera que el término asesino en serie no se acuñó hasta los años 70 del siglo XX por lo tanto como la historia que yo estaba traduciendo se ambientaba a finales del siglo XIX no podía traducirlo como asesino en serie aunque fuera lo más cómodo y lo más natural porque habría supuesto introducir un anacronismo en el texto de la misma manera en el mismo libro había una metáfora que traducida literalmente al español no funcionaba que es algo que va a pasar muchísimo la traducción literal en literatura sobre todo rara vez funciona y a mí se me ocurrió que la metáfora quedaría mucho más bonita en español si usara el término agujero negro ¿qué pasa? que aunque los científicos le daban vueltas al concepto desde el siglo XVIII me parece la expresión agujero negro en sí misma no se acuñó hasta 1969 por lo tanto de nuevo habría sido introducir un anacronismo en el texto y bueno estas eran básicamente el par de ejemplos porque realmente podíamos estar hablando horas y horas sobre retos concretos de traducción pero bueno os quería poner un par de ejemplos simplemente para que quedara claro el tema de que no debéis dar nada por sentado y básicamente hasta aquí llegaba la presentación ahora abriremos un turno de preguntas pero por si se queda algo en el tintero o por si surgen preguntas más adelante os dejo aquí los sitios en los que podéis encontrarme y yo es cierto que a veces tardo un poco por la carga de trabajo que tengo gestionar el trabajo como traductora y luego todo el tema de las redes sociales la verdad es que no es nada fácil así que quizá tardo un poquito en responder pero de verdad que haré todo lo posible por poder responder a todos así que bueno ahora no sé cómo va a funcionar lo del turno de preguntas bueno muchísimas gracias Estíbalis cualquier cosa cualquier pregunta que tengan la pueden realizar por el chat o les agradecería mejor si nos levantaran la mano y entonces les damos la palabra realmente es una gran oportunidad que tengamos alguien con una carrera tan tan corta pero tan exitosa en este momento en cuanto a la traducción literaria creo que aquí podremos aprender bastante aún más de la experta entonces les agradecería todas las dudas que siempre han tenido con respecto a la traducción literaria que las hagan que aprovechen este momento entonces vamos a ver si hay alguna mano levantada José Arguedas sí mi duda es la siguiente este te encargaron de traducir un poema y si fue así para usted fue difícil o no lo fue sí que me ha pasado no me han encargado de traducir un poema directamente pero en varios de los libros que he traducido he tenido que traducir quizá no poemas directamente pero sí me han tocado varios fragmentos de Shakespeare por ejemplo y si no una vez me tocó también era una escena en la que había un cuentacuentos que estaba explicando una historia y lo hacía todo en rima no me resultó nada fácil sinceramente como traductora el tema de rimar no es uno de mis puntos fuertes así que este es uno de los temas que os comentaba que hay que tener en cuenta al conocernos como traductores yo cuando vi que había una escena tan larga y toda rimada ya supe que iba a tener que dedicarle más tiempo del que normalmente haría pero es lo que hay es nuestro trabajo y tampoco vamos a rechazar un proyecto solo porque haya algo en el que nos cueste un poquito simplemente hay que meter más horas y esforzarse en el tema de los poemas por ejemplo de las rimas en mi caso lo que hice fue abrir un diccionario de rimas por suerte hoy en día en internet tenemos un montón de recursos útiles e ir buscando palabras que rimaran más o menos con la historia con lo que yo necesitaba a veces evidentemente es cuando más necesitamos reformular en poemas o en textos que necesiten también atención específica a la forma pero bueno siempre hay maneras de conseguirlo pero si yo reconozco que como traductora es uno de mis puntos débiles digamos Muchísimas gracias acá tenemos también una pregunta de Adrián Cerdas Hola sí ¿se me escucha bien? Sí Sí ok mucho gusto yo me voy a desviar un poquito de la traducción literaria y es porque si no mal escuché usted también es traductora audiovisual ¿verdad? Sí bueno la cuestión es que yo soy estudiante de último año de carrera y estoy muy interesado en la maestría de la Complutense de Madrid y estoy como viendo requisitos etcétera ¿verdad? pero en requisitos solo solo vi que piden pues el título de bachiller y como interesen en la informática etcétera ¿verdad? pero también pasa que los cupos son muy limitados entonces no sé quería saber si usted tiene alguna idea de qué lo puede hacer a uno como un mejor candidato para aplicar una maestría en traducción audiovisual pues es una pregunta interesante aunque no sé por desgracia si puedo ayudarte mucho primero una pregunta por maestría entendemos el máster o posgrado que se hace después de la carrera y sí es que no vale yo por ejemplo hice mi máster en traducción audiovisual de hecho mucha gente interpreta que lo hice en literaria pero no fue así elegí formarme más en traducción audiovisual porque consideré que era algo que había tocado quizá menos en la carrera pero la verdad es que no tengo ni idea sé que tuve que pasar algunas pruebas tuve que enviar escritos antes de que me aceptaran en el máster tuve que enviar también alguna prueba de traducción pero por desgracia no sé cómo hacer que la solicitud sea más atractiva digamos a la universidad lo siento mucho y aparte de la Complutense de Madrid pues no conozco nada yo me he formado en Barcelona y la verdad es que desconozco cómo funcionan el resto de universidades lo siento mucho no no muchísimas gracias igual igual cualquier otra pregunta de traducción audiovisual ahí le queda el correo ¿verdad? yo sé quién Estivaliz con mucho gusto sí por supuesto vamos a ver tenemos una pregunta de Ligia Calderón bueno Estivaliz muchísimas gracias por compartir tantas tantas cosas con nosotros y tantos conocimientos tan valiosos creo que también quería aprovechar aquí que hay tantos docentes que estamos en pregrado de muchos estudiantes de interés en traducción ¿cuál sería para usted el mejor consejo que le podría dar uno como docente en pregrado a un estudiante que se acerca y que te dicen quiero dedicarme a a la traducción literaria digamos en esta realidad porque a veces hay como caminos tradicionales que ya no no son los mismos entonces digamos si uno se le acerca un estudiante y le dice profesor profesora me gustaría profesionalizarme o dedicarme a la traducción literaria ¿cuál sería un buen consejo de parte de un docente de pregrado? Muchas gracias Pues yo creo que lo primero como he comentado al principio es animar básicamente porque yo la verdad es que me quedé un poquito traumatizada con el desánimo que me transmitieron a mí mis profesores sinceramente animar a que es una posibilidad viable pero sí que es cierto que no es fácil eso hay que tenerlo en mente y hay que tener claro que va a costar y que por cada posibilidad que acabe en un libro habrá otras nueve que no nos funcionen y no pasa nada bueno no pasa nada entre comillas nuestro ánimo nos puede afectar muchísimo llevemos los años que llevemos en este sector yo creo y hay que seguir intentándolo y también recomendaría que como es tan difícil conseguir una oportunidad porque lo es no imposible pero difícil en el momento en el que llega tenemos que estar preparados así que no descuidar la formación la formación continua yo como bueno no sé si se ha comentado antes pero cuando salí de la universidad no empecé a trabajar en la traducción literaria entré en una empresa en plantilla para traducir para ellos catálogos puñas de radio básicamente lo que necesitaran y al principio pensaba que aquello no me ayudaría en lo que yo quería conseguir que al fin y al cabo era traducir libros pero descubrí al cabo del tiempo que me fue de mucha utilidad toqué campos a los que no estaba acostumbrada aprendí a investigar y a utilizar recursos informáticos que hasta entonces no conocía así que básicamente yo recomendaría insistir perseverar y estar bien preparados para cuando por fin llegue ese momento muchas gracias también tenemos una pregunta de Anthony López Tony no lo escuchamos cualquier cosa no sé ahí está no ok si quiere si gusta Tony voy a hacer una preguntita una pregunta más que tenemos por parte de Jasmine Montoya la voy a leer por acá dice las traducciones literarias siempre deben incluir una revisión posterior del proofreading o se supone que el traductor deja el texto perfecto intocable e inmaculado siempre siempre debe de haber una revisión un proofreading después y de hecho esto es algo que crea mucha controversia porque sí que es cierto que se oyen cosas de que hay editoriales que pretenden saltarse este paso y le exigen al traductor pues eso que su trabajo sea impecable esto no es beneficioso para nadie no lo es para la editorial porque todos somos humanos y todos cometemos errores y yo hay textos que he cometido perdón que he revisado cuatro veces y cuando los ha revisado otra persona después todavía quedaba algún error porque es así son cosas que pasan y ese porcentaje de error humano existe por lo tanto yo considero absolutamente imprescindible que después haya una corrección de la que no se encargue el traductor porque además que unos ojos nuevos revisen el texto siempre es de mucha utilidad a lo mejor nosotros traduciendo nos hemos centrado tanto en algo concreto que no nos hemos fijado en otra cosa o no hemos visto otras posibilidades así que creo que es muy importante y creo sinceramente que como traductores podemos aprender mucho de las correcciones que nos hagan si nos toca un buen corrector eso es lo mejor que nos puede pasar yo he aprendido mucho de correcciones que me hicieron tanto cuando empezaba como me siguen haciendo ahora porque la traducción al final es una profesión de aprendizaje constante y de mejorar constantemente todo lo que podamos así que sí es imprescindible perfecto muchas gracias volvemos con Toni a ver si ya ah bueno aquí aparece la pregunta es posible acercarse a las editoriales con una propuesta específica de traducción o solo se trabaja con los proyectos de las editoriales también también es posible sí yo no lo he comentado porque nunca lo he hecho es verdad que una vez me lo planteé pero bueno al final por ciertos motivos no me dio tiempo a hacerla antes de que me llegaran otros proyectos pero conozco a traductoras que es lo que han hecho se han puesto en contacto con el autor o autora en Estados Unidos y han negociado con ellos el tema de que si el traductor le encuentra una editorial a este libro en España en este caso el autor tiene que dejar claro en el contrato con esa editorial que quiere que sea ese traductor en específico quien se encargue del libro esto es una manera de hacerlo pero también podéis directamente enviar incluso aunque no hayáis hablado con el autor o no tengáis ya asegurado que quiera vender los derechos de traducción podéis enviar una propuesta a las editoriales sí que es cierto podéis elegir un libro explicar porque creéis que funcionaría en el mercado de vuestro país traducir una parte no todo el libro tampoco porque al final si rechazan el proyecto pues habréis perdido un montón de horas pero sí que es verdad que es una opción es una que yo personalmente no conozco pero sí que conozco a otras personas que lo han hecho y les han salido bien para esto sobre todo os recomiendo que elijáis muy bien la editorial a la que le mandáis esa propuesta aseguraos de que encaje con su catálogo y con en general el tipo de libros que ellos venden es muy interesante de hecho yo no había considerado esa otra opción darle la vuelta al proceso antes de darle la palabra a André y Niños aquí tengo una pregunta que no quiero que se me pierda es de Daniel Delgado generalmente las editoriales con las que trabaja son españolas o también ha trabajado con editoriales internacionales puede ser así cuáles pueden ser algunas dificultades o facilidades de ser editorial local o extranjera he trabajado con los dos tipos sí que es cierto que mayormente trabajo con editoriales españolas si hablamos de proporciones en mis clientes pero uno de mis mayores clientes que más volumen de trabajo me manda es extranjero y la verdad es que como traductores a la hora de hacer nuestro trabajo no hay grandes diferencias son sobre todo diferencias aquí en España de tipo fiscal no son los mismos impuestos para clientes locales que extranjeros todo eso hay que tenerlo muy claro hay que estar registrado por ejemplo en otros modelos de la seguridad social para facturar a clientes extranjeros que a clientes de nuestro país eso también hay que tenerlo bastante por la mano antes de aceptar cualquier trabajo del extranjero yo sinceramente tengo un gestor porque me estreso mucho con todo este tema y realmente hay muchísimas cosas que saber que no tenemos por qué saber porque no son directamente necesarias en el ejercicio de la traducción en sí pero como somos autónomos y se supone que de alguna manera somos una empresa hay que tenerlo en cuenta pero a nivel de traducción no debería haber ningún problema porque se supone que vais a tratar con una persona evidentemente que conoce el mercado del idioma al que vosotros traducís perfecto muchas gracias y le cedemos la palabra a André Muñoz sí Donas quería saber porque estuviste hablando de más o menos cómo gestionar el tiempo que son son como un eslabón la primera cadena la primera eslabón de una cadena perdón entonces tomemos un ejemplo de un libro relativamente mediano digamos de unas 300 páginas de unas figuras literarias y un lenguaje no muy complejo más o menos cómo sería el tiempo que te presupuestas para realizar la traducción porque creo que es importante que uno empiece a medir bueno este libro me permite esto esta editorial o el cliente en cuestión me está pidiendo algo que no es muy realista cómo medís vos qué tiempo te presupuestas pues ya os digo que yo lo hago midiendo por páginas antes de aceptar ningún proyecto tenéis que pedir que os dejen ver el documento que vais a traducir a veces las editoriales se resisten porque que si es confidencial bueno pueden tener reticencias pero tenéis que asegurarles que sois profesionales y que incluso si al final todas esas charlas no acaban en un contrato firmado vosotros no vais a revelar nada al mundo sobre esa posible novedad editorial que quieren traer entonces yo siempre pido el documento y veo el número de páginas como os digo yo trabajo mejor en número de páginas porque además normalmente nos envían el trabajo en PDFs con lo cual lo de contabilizar palabras es mucho más difícil así que yo me guío por las páginas también es verdad que hay que mirar porque a veces las páginas tienen unos márgenes enormes y entonces el documento tiene más páginas a veces tiene unos márgenes súper chiquitines y eso puede inducirnos a error al pensar que tienen muchas páginas pero en realidad hay bastante letra hay que tenerlo todo un poco en cuenta pero bueno básicamente como os digo yo pido el documento abro el calendario y calculo unas 15 páginas diarias os he dicho que ahora en general puedo llegar hasta 20 páginas diarias cuando empecé eran 10 pero me marco la media del día en 15 si puedo evidentemente voy a hacer más porque luego habrá imprevistos habrá días que tenga que dedicar la jornada laboral a ponerme en contacto con clientes a responder correos a otro tipo de cosas que no son la traducción en sí pero yo básicamente calculo 15 páginas por día entonces veo cuántos días voy a tardar realmente en traducir eso si siguiera ese plan luego añado depende de la extensión del libro cuatro o cinco días para la revisión y entonces le mando una fecha a la editorial si podéis si cuela pedid siempre más tiempo del que calculéis que realmente vais a necesitar porque nunca se sabe luego surgen imprevistos ya sean profesionales o personales y no siempre podemos traducir lo mismo así que en la medida de lo posible si podéis pedir más tiempo y os lo dan mejor si luego no necesitáis todo ese tiempo y entregáis antes también mejor pero como os digo siempre pecat de pasaros de largo con el tiempo si es posible evidentemente hay muchos editoriales que no lo permiten te dicen no eso es demasiado y dices bueno pues entonces ya lo vas ajustando y te haces a la idea de que en ese proyecto más vale que cumplas todos los días muchas gracias no sé si ha quedado claro bastante y bueno aquí tengo otra pregunta tal vez no sepa la respuesta pero creo que nos queda todos resonando si cree que sea posible realizar traducciones literarias con editoriales españolas desde Costa Rica pues depende de cómo funcionen las editoriales sé que hay algunas editoriales que trabajan con equipos internacionales y que lo que hacen a veces es si se traduce el libro aquí en España por ejemplo entonces lo corrige digamos un profesional de Latinoamérica porque muchas veces los libros se comercializan tanto en España como en Latinoamérica con la misma versión de la traducción entonces lo que hacen algunas editoriales es jugar a esto que traduzca alguien en España y corrija alguien en Latinoamérica o que traduzca alguien en Latinoamérica y corrija alguien en España para después tener un texto que en la medida de lo posible funcione en los dos lugares esto es muy subjetivo porque Latinoamérica es súper amplia y todo el mundo habla diferente y todo el mundo tiene sus formas de decir las cosas pero bueno sí que sé que hay editoriales que lo intentan Sí, eso nos da mucha esperanza y nada más una pequeña pregunta breve de Eliet Salazar y como se comentó unas 15 páginas por día de como cuántas palabras aproximadamente estaríamos hablando por página No lo sé es que este es el problema que yo calculo por página y las palabras no las cuento porque si son diálogo por ejemplo se pasan rapidísimo si son descripciones son mucho más arduas entonces básicamente calculo el tiempo medio de esas páginas sabiendo que unos fragmentos me costarán más y unos fragmentos me costarán menos lo siento es que realmente las páginas yo no sé a mí sí que puedo decir que a mí por ejemplo en la universidad me decían que unas 2.000 palabras diarias y debo decir que lo considero poco con 2.000 palabras diarias vais a necesitar un plazo de entrega muy muy largo y hay pocas editoriales que estén dispuestas a ofrecerlo así que yo calcularía al día por lo menos alrededor de las 4.000 quizá no de entrada como os digo todo el mundo coge rodaje a medida que se dedica a esto a traducir se aprende traduciendo al final pero bueno básicamente yo diría que unas 3.000 4.000 por lo menos al día y si podéis más pues más conozco a traductoras de hecho que me dicen que son 6.000 al día y la verdad que eso me parece impresionante porque me parece muchísimo cada una tiene que conocerse sí muy interesante esto de estar acostumbrado al tipo de texto y me parece que Eliet le gustaría como continuar con su pregunta entonces le cedo la palabra muchísimas gracias por por compartir tu conocimiento con nosotros solo para lo que los estudiantes están escuchando no todo el mundo es tan rápido como ella ¿verdad? para que no piensen ya os digo lo de la lo de las 6.000 palabras a mí me parece una honrada o sea impresionante también es verdad que por ejemplo para llegar a ese límite creo que me comentó que ella utiliza no sé cómo se llama exactamente pero un procesador de voz es decir ella lee el texto original y en vez de escribirlo lo que tiene es un programa que ella lo dice en voz alta la traducción en castellano y entonces se le escribe automáticamente claro con este tipo de métodos es más fácil pero también es verdad que ese programa que ella utiliza es de pago y no todos podemos permitirnos por lo menos de entrada esa inversión en herramientas que nos faciliten el trabajo sí y me parece importante que los estudiantes tengan muy claro que no todos no todos los traductores son tan rápidos ni siquiera las 4.000 palabras tampoco o sea evidentemente y depende de qué tan técnico depende del campo entonces y depende de qué tan rápida sea la persona yo tengo casi 30 años de traducir y yo no soy tan rápida porque soy muy detallada entonces pero bravo porque eso es muy rápida por supuesto es decir lo ideal es que cada traductor pudiera tener el tiempo que necesita él como traductor individual para hacer el trabajo bien porque al final yo creo que a las editoriales les beneficiaría más que pudiéramos hacer nuestro trabajo en las condiciones óptimas pero al fin y al cabo las editoriales son negocios y como en todos los negocios en cualquier ámbito tienen tiempos y quieren resultados entonces es totalmente cierto cada uno tiene su ritmo no significa que nadie sea peor o mejor traductor por ser más rápido o más lento evidentemente el tipo de proyecto influye si hay que investigar como yo el tiempo que perdí entre comillas investigando todo este tema de los anacronismos pues es tiempo que realmente no estás tecleando en el ordenador la traducción hay muchísimos muchísimos factores que influyen por eso digo básicamente que cada uno tiene que conocerse a sí mismo y pactar el trabajo con las editoriales en base a eso en base a lo que puede hacer por sí mismo y no a las medias generales o los objetivos no las metas que se imponen otros traductores o a lo que pueden llegar porque cada persona es un mundo totalmente claro muchísimas gracias gracias Eliet nada más para salir de dudas con Toni y no sé si tiene alguna otra pregunta o si era la misma no perfecto creo que no sé no ya ya esa era la anterior y tengo dos podemos terminar con estas dos una es bastante breve y la otra sí también bastante manejable con el tiempo que tenemos realmente es una pregunta muy válida las editoriales siempre se contratan para traducir a la lengua materna o si hay alguna excepción en que ha tenido que trabajar traducción inversa es una buena pregunta lo ideal sinceramente es siempre traducir hacia la lengua materna porque al final por mucho que hayamos estudiado una carrera que evidentemente es imprescindible y por mucho que hayamos estudiado un idioma al final la lengua materna es la que mejor manejamos eso es indiscutible por lo tanto es lo mejor y de hecho yo solo recomiendo la inversa en caso de que estéis muy 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 seguros de que podéis hacer el trabajo también como un nativo a mí en ocasiones me han ofrecido una traducción inversa y la he rechazado porque además se trataba de traducción literaria inversa y creo que en literatura es muy importante que el texto suene natural que todo sea fluido y que funcione realmente al final en el idioma meta así que yo por ejemplo lo he rechazado porque no me veo capacitada para hacer una traducción inversa al mismo nivel que a mi lengua materna evidentemente en alguna otra ocasión con textos de otro tipo por ejemplo resúmenes de trabajos universitarios que hay que presentar en inglés pues eso sí que lo he hecho porque al final el lenguaje técnico o así más pomposo casi es más fácil que conseguir que un texto sea natural en un idioma que no es el nuestro exacto muchísimas gracias y la última pregunta sería de Montserrat Orozco dice como traductora considera que es mejor aceptar varios proyectos y trabajar en ellos de forma simultánea siempre manteniendo un orden o es mejor ir trabajando de uno en uno a la vez y aunque eso puede alargar e involucre más tiempo a largo plazo Tal vez algo personal en esta experiencia Depende yo he trabajado en varios proyectos a la vez y hay que tener en cuenta como os he dicho muchos factores es que hay que calibrar muchísimas cosas por ejemplo he estado con una novela larga digamos y con relatos cortos a la vez básicamente por las mañanas traducía la novela larga y por la tarde los relatos cortos si podéis conseguir para ambos proyectos unos plazos que os permitan trabajar en ambos a la vez podéis hacerlo no hay ningún problema a lo mejor os viene bien a lo mejor como traductores el hecho de cambiar un poco de proyecto nos mantiene más ágiles más despiertos que no si llevas muchas horas con el mismo proyecto ya estás cansada harta de los personajes y dices necesito un poco de aire fresco eso ya como veáis creo que se puede hacer si conseguís ya os digo las condiciones de tiempo necesarias para llevar esos dos proyectos a la vez claro tenéis que tener en cuenta que si os dedicáis a dos a la vez necesitaréis un plazo más amplio porque si yo traduzco 20 páginas diarias pero 15 son de un libro y 5 de un relato pues eso evidentemente hay que tenerse en cuenta y eso ya depende un poco del traductor si vosotros consideráis que va a ser beneficioso para vosotros alternar proyectos para pues lo que digo manteneros también más ágiles y no sentir que os estancáis quizá o que os aburrís pues adelante también hay otros traductores que prefieren centrarse en una cosa mantener la atención ahí y hacer esa parte la mejor posible y luego lo que venga después igual perfecto entonces creo que pudimos hacer muchísimas preguntas creo que quedan muchísimas más pero igual ahí le extendemos la invitación para otro momento que podamos tener como la segunda entrega de esta charla realmente fue muy muy claro muy concisa la información de una forma se expuso de una forma muy ordenada y yo ahí tomando nota porque todavía creo que varios de nosotros seguimos con la espinita de sí yo quiero dedicarme más a la traducción literaria entonces fue sumamente provechoso esta charla y y si le agradecemos de parte de toda la escuela los estudiantes y los docentes que estamos acá y muchísimas gracias por tomarse el tiempo por la paciencia que esto implicaba y y simplemente por acompañarnos muchas gracias por haberme invitado y me alegro de que haya sido de utilidad la verdad claro que sí nosotros continuamos con otros una presentación de proyectos de estudiantes pero en este momento este nada más le aplaudimos aquí virtualmente y este queda la invitación abierta para otras otras ocasiones muchísimas gracias de acuerdo muchas gracias adiós adiós ok bueno estamos un poquito atrasados con el tiempo pero seguimos seguimos bien vamos a pasar con una sección que nos emociona muchísimo que viene de parte de nuestros estudiantes y es justamente presentaciones de los proyectos que ellos han realizado en traducción de la 1 a la 4 vamos a iniciar primero con un proyecto de traducción 1 que estuvo a cargo de Alan Varela López él es estudiante de la carrera desde el 2020 y en este momento cursa el tercer año de carrera entonces invito a Alan que está por acá y le dejamos el espacio para que usted nos comente un poco de ese proyecto muchísimas gracias se me escucha bien sí sí disculpen nada más creo que Alan tenía unos requerimientos importantes para su presentación entonces no sé si Adri quería leerlos o nada más mantener ya pasamos a la vista que él nos solicitó y mantener el micrófono apagado por favor y vamos a ver nada más voy a pedirle aquí a Daniel que nos ayude en este momento para que también haga co-anfitrión Alan para que pueda pero ya está de co-anfitrión ya me va un paso adelante entonces Alan ya puede compartir la pantalla entonces y adelante estamos muy emocionados de ver lo que ustedes han logrado en estos cursos perfecto bueno muchísimas gracias en este caso no voy a compartir la pantalla es en el marco de la cámara pero solo me voy a aclaración pero bueno perfecto bueno muy buenos días a todas las personas asistentes en este caso mi nombre es Alan Varela soy estudiante de tercer año de la carrera de bachillerato en inglés en la UCR como mencionaban los profesores y en este caso tengo el placer de iniciar este bloque de presentaciones de proyectos de los cursos de traducción en esta ocasión esta presentación voy a cubrir ciertos puntos ya los vamos a ver en un momento sin embargo el objetivo es presentar el curso presentar los proyectos y de cierta manera tratar de explicar o de llamar un poco la atención a las personas que vean esta presentación el poder inscribirse en los bloques subjetivos o diciéndolo de otra manera invitarlos a que se unan a los cursos para por medio de la presentación de sus proyectos pero bueno entonces en esta presentación voy a abarcar en qué consiste el proyecto los dos puntos principales lo que fueron las técnicas de traducción y los programas de traducción así como unos cuantos detalles en el cierre pero bueno comenzamos en este caso ¿qué fue lo que hicimos? entonces en el curso de traducción uno este curso es meramente introductorio a todo lo que es el oficio de traducción se ven distintos conceptos entre los cuales el más importante diría yo es lo que es la teoría de los escopos esta teoría lo que dice es que no importa de qué manera se traduce un texto mientras la idea principal se se lleve a cabo o se pueda transmitir de una manera correcta se considera una traducción efectiva entonces en este caso lo ideal es poder aplicar esa teoría en los trabajos de traducción que realizamos para el caso del proyecto de traducción uno realizamos lo que era la traducción periodística este proyecto en sí bueno se llevó a cabo en grupo sin embargo mis compañeros en esta ocasión no pudieron acompañarme pero es un trabajo que se realiza en grupos de cuatro a cinco personas aproximadamente dependiendo del grupo y dependiendo del profesor en este trabajo hay que realizar la traducción de un texto así como un análisis entonces este análisis el objetivo principal del análisis es justificar las decisiones traductológicas y también poder identificar qué partes del proceso se pueden mejorar esto se realiza por medio de analizar digamos cómo fue el proceso o qué errores tuvimos como trabajo en equipo como en el proceso de traducción como tal por ejemplo y brindar soluciones o recomendaciones a estos problemas pero con respecto al artículo que nosotros decidimos traducir en este caso fue uno de la lista que nos brindaron uno de The New York Times este se llama en inglés el título es What Works and What Might Get You in Trouble este artículo era en cuanto a una técnica para reservar vuelos y para ahorrar dinero en el artículo se le conoce como skip lagging este en español nosotros decidimos hacer la traducción de vuelos de ciudad oculta y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante en la sección de técnicas de traducción pero bueno a grosso modo la idea de este artículo era presentar esta técnica que decía la del skip lagging en qué consistía y por qué es que puede meter a las personas en aprietos como dice el título en este caso esta técnica consiste en ir a un destino por medio de un vuelo con escala sin tomar el vuelo de conexión por ejemplo si yo quiero ir a California entonces desde aquí de San José busco un vuelo a California puede ser que encuentre vuelos muy caros sin embargo si busco un vuelo que va a Seattle por ejemplo pero a esa escala en California ese vuelo puede ser más barato que un vuelo directo a California entonces la estrategia consiste en reservar ese vuelo tomar el vuelo llegar a la ciudad en este caso California la ciudad de conexión y no tomar el vuelo de conexión me quedo en California ahora esta técnica o bueno este hack como se le dice en el artículo original trae problemas a las aerolíneas muchas personas podrían pensar por qué si en realidad el digamos el precio del asiento ya está pago ahora el problema aquí bueno lo que le molesta a la aerolínea como tal es que este asiento se pudo haber vendido como un vuelo directo entonces ya está reservado como un vuelo de conexión se vendió un precio mucho menor e igual el asiento está vacío entonces por eso es que muchas aerolíneas no les gusta esta estrategia e incluso pueden penalizar a las personas o a los pasajeros este que hacen uso de esta técnica entonces en cuanto a lo que es el proceso de traducción como tal nosotros decidimos tomar un paso extra que fue realizar la traducción de una imagen esto lo realizamos en conjunto con un diseñador gráfico dentro de lo que es el oficio de traducción muchas veces llega a ser un un trabajo digamos o un área muy interdisciplinaria se tiene que trabajar con muchos equipos entonces en este caso nosotros quisimos tener como la experiencia de realizar este un trabajo de traducción en conjunto con personas de otras especialidades en este caso bueno la imagen que nosotros realizamos aquí arriba pueden ver la original y abajo pueden ver la traducción este fue algo completamente extra del proyecto y nos va a servir como ejemplos a lo largo de la presentación ahora a continuación vamos con lo que son las técnicas de traducción el punto focal del curso de traducción uno y también de este proyecto ahora una estrategia de traducción es prácticamente el se puede definir como la estrategia o lo que uno hace para traducir algo suena muy obvio sin embargo hay diferentes maneras de hacer una misma traducción refiriéndome un poco a lo que mencionaba originalmente de la teoría de los escopos entonces por ejemplo aquí hay un segmento o un extracto de lo que es el texto que nosotros traducimos es una de las definiciones que manejan el artículo entonces bueno aquí vemos que en el texto original se define lo que son las tarifas de ciudad oculta las gerencivars en este caso aquí se explica bueno qué es lo que son y quiero que nos fijemos un poco más en la última parte donde dice where passengers intentionally stay in the layover city ahora bien a la hora de realizar la traducción realizamos todo esto y añadimos el detalle que está resaltado donde dice no abordan el vuelo al destino final entonces esto se realizó con el objetivo de dar un poco más de contexto por decirlo así a las personas que leen el artículo ya traducido puesto que para una audiencia española o bueno latinoamericana en este caso de habla hispana perdón no queda tan obvio digamos el hecho de que las personas se quedan en la ciudad y no abordan el vuelo entonces se añade esto y esta técnica se conoce como explicitación como podemos ver en pantalla esto es por ejemplo uno de los de cómo fue que aplicamos una técnica en el en el proyecto asimismo también tenemos temas de estrategias algunas otras estrategias disculpen por ejemplo lo que es la modulación que en un momento vamos a ver un par de ejemplos este bueno esta es prácticamente realizar un cambio mayor a lo que se está traduciendo ya sea una palabra o una frase luego también tenemos el préstamo que es prácticamente tomar prestada una palabra del idioma fuente en el idioma este meta por ejemplo nosotros decidimos dejar el concepto de skip lagging entre comillas este para que fuera un poco más se leyera un poco mejor o tuviera más cohesión el texto y no estar poniendo el mismo concepto tantas veces esto se realiza claro está después de haber aclarado qué significa esta palabra en español puesto que no es tan común pero nosotros usualmente día a día hay palabras que tomamos prestadas del inglés y de otros idiomas por ejemplo locker o sandwich incluso del francés está la palabra baguette o boulevard creo que es un poco más común en el español entonces son palabras que tomamos prestadas del idioma inicial para el idioma meta y finalmente también tenemos lo que es la traducción literal esta es una estrategia de traducción de la cual tratamos como traductores de alejarnos lo más posible o de usarla lo menos que se pueda por decirlo de algún otro modo ya que si bien funciona muy bien en distintas ocasiones en otras no y estas son la mayoría muchas veces el texto no suena natural al utilizar la traducción literal si bien se entiende afecta lo que es la cohesión del texto entonces tratamos de dejarlo de lado como les mencioné anteriormente tenemos lo que son los ejemplos de las modulaciones aquí arriba podemos ver que en el texto original o bueno en la imagen original dice don't be shy esto literalmente se traduciría como no seas tímido sin embargo por cuestiones de espacio nosotros decidimos aplicar una modulación y traducirlo a no temas asimismo realizamos la traducción de un símbolo que son los pequeños ojos que pueden ver en la parte de abajo del cuadro aquí dice book a red eye en inglés esta es una frase idiomática que se refiere a un vuelo de noche ya que bueno de noche hay que estar despierto estás en el vuelo y evita los ojos por eso es un red eye flight sin embargo en el español no tenemos esta misma metáfora por decirlo de algún modo por lo cual decidimos cambiarlo a vuela de noche y un antifaz de los que se utilizan a la hora de hora así mismo también a modo de recomendación nos sugirieron cambiar lo que es el ojo entre book y a por una luna abajo tenemos un ejemplo similar una modulación que dice go further for less esto literalmente se podría traducir como ve más lejos por menos sin embargo por cuestiones de espacio decidimos cambiar a viaja más por menos entonces se mantiene la idea de estar viajando constantemente pero se cambian las palabras entonces se considera la modulación en este caso un pequeño detalle es que el diseñador nos sugirió hacer el cambio del globo terráqueo si pueden ver en el original el centro del globo es el océano atlántico ya que se refiere a las distancias sin embargo para la traducción el centro del globo terráqueo es el continente americano apelando así también a lo que es la audiencia latinoamericana y a la variedad de países por decirlo a continuación están lo que son los problemas de traducción estos de cierto modo son los que anteceden a las estrategias en algunas ocasiones básicamente un problema de traducción se da cuando hay cierta frase o palabra que no se puede traducir directamente o no está tan a la vista por decirlo de algún modo entonces no es tan fácil traducirlo por eso se le dice problema en este caso la gran mayoría se soluciona al aplicar distintas técnicas de traducción ya sea una mezcla de algunas o alguna que no sea tan común hay que hacer un poquito de investigación entonces en este caso por ejemplo tenemos el bargain shopping traveler aquí el problema es que tenemos este adjetivo compuesto en inglés donde ven el pequeño guión bargain shopping sin embargo en español no tenemos como tal esa misma estructura entonces decidimos cambiarlo a viajeros cazadores de gangas otro tipo de problema es son cuando no hay una traducción directa por decirlo así por ejemplo arriba vemos que dice multi city special entonces traduciéndolo literalmente sería como un especial multi ciudad eso no se lee bien y a la hora de de tomarlo en cuenta que es un anuncio hay como que darle un poco de pensamiento tratar de entenderlo y por recomendación del diseñador de nuevo en términos de lo que es marketing algo interdisciplinario decidimos traducirlo mejor a una oferta en vez de special y multidestino que es un poco más transparente para cualquier persona que vea el anuncio entonces otro ejemplo de cómo es que un problema se le debe una solución por medio de la aplicación de los de las estrategias de traducción ahora bien ya finalmente con el cierre bueno que agradecerles por la atención brindada animarles a que escojan el bloque optativo de traducción en este caso el primer curso es un curso muy introductorio es un curso muy bonito que como que explica de manera general pero muy bien explica cómo es que funciona el oficio de traducción hay muchas cosas que uno descubre que en realidad no son tan obvias por ejemplo hay que tener un conocimiento de la cultura muy profundo entonces queda invitarles a que los escogen en caso que sean estudiantes o que colaboren con nosotros ya a nivel de lo que es la comunidad universitaria así mismo aquí quedan mis datos de contacto mi correo institucional el personal y mi número de teléfono en caso de que tengan alguna otra pregunta o quisieran contactarme por algún otro motivo ya sean preguntas del curso de la presentación o incluso de la carrera en general pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Alan excelente presentación de hecho después nos pasa tips para que se nos vean así todo está muy claro pero tal vez alguna de los participantes tenga alguna pregunta alguna consulta un comentario creo que de momento no realmente bueno yo no fui su profesora del curso pero me encantó ese proyecto la parte visual combinada con la parte lingüística excelente realmente muchísimas gracias por tomar el tiempo por compartirlo y listo muchísimas gracias entonces continuamos con las la segunda presentación ok perfecto entonces vamos a ver aquí tengo al segundo grupo el de Tania Fonseca Sigrid Gutiérrez estamos completos Tania sí sí ok entonces ya las presento ellas van a a presentar su proyecto de traducción dos y son Tania Fonseca Sigrid Gutiérrez Daniel Carranza Giancarlo Sequeira y Charlene Arguedas bienvenidas gracias voy a compartir pantalla vamos a ver Tania ya casi le permiten compartir pantalla ok y ahora sí no sé si logran ver bien la pantalla sí se ve ahora sí perfecto ok bueno buenos días mi nombre es Tania Fonseca Miranda mi nombre es Sigrid Gutiérrez Ayuares mi nombre es Daniel Carranza Sarato y nosotros somos estudiantes de tercer año de la carrera de inglés y el día de hoy vamos a explicar más o menos de qué trató y lo que hicimos en el proyecto del curso de traducción dos sí queremos agradecer a Giancarlo Sequeira y a Charlene Arguedas porque ellos nos colaboraron haciendo esta presentación bueno primero que nada queremos explicar más o menos cómo se llevó a cabo este proyecto bueno primero se tuvieron que elegir los equipos de trabajo ya que como mencionó el compañero anteriormente estos proyectos se realizan en grupos luego de esto tuvimos que buscar en internet un cuento corto en inglés que no tuviera una traducción al español para nosotros poder hacer la traducción luego debimos definir la audiencia meta que es básicamente el público al que va dirigido este cuento corto y como audiencia meta nosotros elegimos a la población colegial costarricense luego de esto ya se puede llevar a cabo la traducción como dije es en grupos y cada grupo tiene su propia estrategia para poder hacerlo y luego de la traducción va el análisis en donde básicamente se exponen los retos presentados durante el proceso de traducción también se incluyen los conceptos que vimos durante el semestre básicamente se pone en práctica toda la teoría que se estudia y los elementos que se dieron en clase todos estos conocimientos nos ayudan a nosotros a tomar las decisiones más adecuadas para llegar como a una mejor versión final del texto que se tradujo toda esta información debe ir en el análisis y por supuesto siempre se deben seguir las instrucciones que el profesor en nuestro caso el cuento corto que nosotros elegimos se titula A Desertion fue escrito por Stephen Crane y fue publicado en el año 1900 el autor es estadounidense nació en Nueva York y el narrador que cuenta la historia es omnisciente porque narra todos los hechos que suceden en la historia más o menos como para que puedan entender el resto de la presentación el cuento de nosotros bueno los personajes son Nel que es un personaje principal el papá de Nel el capataz y las vecinas del barrio como para resumir Nel es una muchacha que es víctima del acoso que recibió por parte de su capataz y también por parte de las vecinas porque las vecinas siempre decían rumores acerca de ella decían que ella no era una buena muchacha que siempre pasaba engañando a su papá etcétera un día Nel llega de su casa muy cansada le empieza a comentar a su papá sobre su día pero ella no recibe respuesta por parte de él entonces ella piensa que él está enojado hasta que se da cuenta que en realidad él estaba muerto obviamente en este momento para ella fue una gran desesperación se creó un alboroto y todas las vecinas ya empezaron a comentar qué va a ser ahora de la vida de Nel sin su papá incluso aluden que ahora ella se va a dedicar a la prostitución que al principio esto solamente era un rumor pero ahora se torna en una posible y cruda realidad para este personaje principal ¿Qué es la historia perdón? no me di cuenta que tenía el micrófono apagado bueno durante el proceso de traducción nosotros nos dimos cuenta de que una de las características principales del texto principal es el dialecto y como tal nosotros le dimos énfasis a esta parte para poder adaptarla de la mejor forma posible a la audiencia meta el dialecto se refiere al acento o las palabras que utilizan un grupo de personas y sirve como un indicador para identificarlas como parte de un grupo social o pertenecientes a una zona geográfica en específico un ejemplo de esto podría ser si una persona llama cotufas a lo que nosotros comúnmente conocemos como palomitas esto nos indica que la persona posiblemente se encuentra o proviene de Venezuela ya que cotufas forma parte del dialecto venezolano algunas características del acento se pueden representar de forma escrita y es lo que sucede en el cuento que nosotros tradujimos ya que el autor utiliza lo que se conoce como o dialecto visual esto significa que se utiliza lo que es una mala ortografía para poder enfatizar cómo se pronuncia una palabra además de hacer énfasis en la pronunciación de una palabra este tipo de dialecto sirve para poder dar información sobre el estatus social de los personajes de una forma indirecta en lo que es el texto traducido nosotros utilizamos un montón de costarriquinismos como puede ser lagarto tata madre L entre otros y no llegamos a utilizar el dialecto visual ya que a la hora de escribir dialectos y sociolectos hay que tener en cuenta aspectos como la sintaxis la dicción y el vocabulario que utilizarían los personajes dependiendo del grupo social o el o del área geográfica en el que se encuentran y nosotros en el momento no contábamos con el conocimiento suficiente para poder realizarlo de manera correcta con todos estos cambios que nosotros realizamos terminamos haciendo lo que se conoce como una domesticación esto significa que aquellas referencias culturales que se encontraban en el texto original se tuvieron que reemplazar por algo que el público meta puede identificar porque se encuentra más familiarizado con estas referencias ok por su parte no podemos dejar de lado la información referente al estatus social en el cual se ve reflejado en el sociolecto de las personas o como se dice la manera en la que se espera que dichas personas se comporten correspondiendo a su mismo grupo social así sucede con las señoras chismosas del vecindario que no se preocupan por su pronunciación al hablar de él su sociolecto es descuidado e infantil estos desafíos tuvieron impacto considerable en la traducción por ejemplo en el caso que cito dice lo cual tradujimos a él dice que es muy bonita como para dejarla correr sola muy bonita ajá así con este ejemplo se puede presenciar cómo se desecha por completo el dialecto visual que teníamos en el texto original más aún así se mantiene el sociolecto de las vecinas al usar un poco el sarcasmo para traducir la frase por su parte en las últimas partes de de la historia una mujer alega malumbradamente que el difunto llevará a él to the street es la traducción directa sería a la calle no obstante no es lo que la mujer quiere dar a entender al usar esta palabra convirtiendo ese en un claro ejemplo del significado asociativo con el significado asociativo nos referimos a una de las características del significado connotativos vistos en clase siendo aquellas palabras o frases que generan expectativas estereotípicas en este caso se trata de una asociación negativa porque ese término se usa para hacer referencia a la prostitución ya que the street es donde ejercen esta profesión ahora bien para nuestro público meta decidimos cambiar el término calle por esquina ya que es lo que se entiende y se usa como referencia para ir al mismo punto la prostitución y si se mantiene el término calle daría cavidad a que se interprete como que nuestro personaje va a terminar viviendo en las calles como una vagabunda pero no es eso a lo que se refiere la señora en el texto y el contexto que se está dando ahora bien con lo que respecta al tono el inicio del texto al inicio del texto se se describe una conversación entre un grupo de señoras el grupo de señoras que hablamos al inicio que es parte de la obra el tono que utilizan ellas es informal y amistoso porque se encuentran en confianza unas con otras podemos inferir que son como este tipo de grupo de vecinas que se reúnen a tartulear sobre las otras personas como ejemplo podemos tener cuando encontramos el siguiente diálogo ay she ain't so good as he think she is I'll bet he can wash over her and take care of her all he please but when she wants to fool him she will fool him and how does he know that she ain't fooling him now este tono se puede notar muy grotesco y desagradable se escucha como una crítica para ello para las personas que no son parte de este grupo de amigas por lo cual quisimos asimilar lo más posible el diálogo amistoso e informal que tienen pero aún así manteniendo el aspecto hostil en cierta medida así que lo implementamos de esta manera ay ella no es tan buena como él cree que es se los aseguro él puede vigilarla y cuidarla todo lo que quiera pero cuando ella lo quiere engañar no lo va a engañar es más cómo sabe que ahorita no lo está engañando así manteniendo las expresiones informales y el tono crítico que poseen en el texto original ok bueno como conclusión todos estos conceptos que acabamos de mencionar anteriormente fueron esenciales para poder entender la traducción bueno para poder hacer la traducción y también para poder entender el texto original sí es importante mencionar que la colaboración de todos los integrantes del equipo es también una de las partes más esenciales para poder realizar la traducción y el proyecto de una manera exitosa con el trabajo en equipo bueno menciono lo del trabajo en equipo porque todos trabajamos de una manera diferente entonces a partir de estos proyectos tenemos que aprender a cómo adaptarnos y organizarnos en este tipo de casos como dije anteriormente cada uno de los grupos tiene su propia estrategia en el caso de nosotros nosotros dividimos el texto y cada uno tradujo una parte del texto y luego nos reuníamos para poder ya discutir si íbamos a cambiar algo o dar recomendaciones dar nuestras opiniones etcétera también una de las principales recomendaciones que siempre nos decía el profesor es que debemos dejar reposar el texto por unos días y luego volverlo a revisar porque así cuando lo volvemos a revisar la mente va a estar muchísimo más despejada y vamos a poder encontrar mejores soluciones a los problemas que se nos vayan presentando a través del proceso de la traducción y eso sería todo muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por la presentación procedemos a la sección de preguntas y comentarios por si alguno gusta aprovechar la oportunidad creo que también les quedó muy claro un texto bastante retador los felicitó mucho realmente me parece súper interesante después nos pueden o le puedo preguntar al profesor Néstor que nos comparta la traducción a verla lograr verla como un todo pero si les agradezco muchísimo la puesta en práctica de estos conceptos y la manera en que los explicaron para el público entonces Daniel Tania Sigrid muchísimas felicidades y ahorita continuamos y bueno a la una y media continuamos con el resto de las presentaciones de estudiantes tercera de TRADO 3 y TRADO 4 realmente me ha gustado mucho verlos a ustedes acá presentando con mucho orgullo el esfuerzo de los semestres anteriores entonces creo que eso vamos a seguirlo implementando después entonces a la una y media seguimos con dos presentaciones más y luego a las dos y diez aproximadamente vamos a tener un taller que realmente nos va a sacar de nuestra zona de confort ya que es un poco acerca de la traducción de textos literarios en el contexto guanacasteco por ejemplo retahilas y bombas y ese tipo entonces los esperamos a todos muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto hasta luego muchas gracias hasta luego gracias